Tú le dijiste a Julia que Franco es nuestro hijo, ¿verdad? No, 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 te lo juro que no. No, yo jamás querría meter a Franco en un problema o lastimar a Julia, yo no fui. No, no te creo. Tú me amenazaste con hacerlo si no reconocía a Franco. Piensa lo que quieras. Eladio, ya te dije que yo no fui. Vas a ver. Yo lo veré de caridad. Voy a averiguar quién fue, porque esto nada más lo sabías tú, Gabriela, Franco y yo. Ay, qué hermoso, qué hermoso. Bueno, ya que vi que el bebé está bien, voy al hospital a ver a Eric. Ah, Consuelo, dile por favor a la enfermera en qué cuarto se va a quedar. ¿Cómo? Si la trajes para que se quede. De ninguna manera. Ya le dije que yo voy a cuidar a mi hijo. La enfermera ya lo revisó, ya veo que está bien. Usted ya visitó a su nieto y ahora ya se puede ir. Encima de que te estoy haciendo el favor de ayudar. No es esa la ayuda que necesito. Yo solo quiero que me dejen en paz. Pues yo lo siento mucho. Pero eso es imposible porque no confía en cómo vas a tocar a mi nieto. Y pensándolo bien, me voy a llevar al niño para que Eric lo vea. A ver, suelte ahí. En dado caso, se lo llevo yo. ¿Estamos? Bueno, entonces vamos. Buenas tardes, David. Mira, no me interesa hablar contigo ahora que ya sea la verdad. Con permiso. Por favor, yo no me siento orgullosa de cómo pasaron las cosas. Escúchame, por favor. A ver, a ver, a ver. No, no, no. ¿De qué sirve que yo te escuche? Que tú me expliques. ¿Sí me vas a explicar? Eso no va a arreglar nada. Caridad, eso no le va a quitar a mi mamá el sufrimiento. Es el colmo que tú te hayas acercado allí y que sigas aquí. Digo, si tuvieras tantita dignidad, perdóname, pero yo te hubiera sido muy lejos. Si estoy aquí es por mi hijo. Nada más. Sí, 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 por ti y por mi papá también. No, perdóname, pero no te vas a salir con la tuya. Pasa. ¿Qué tienes? Nada, tuve un problema. Quiero saber cómo está tu mamá. ¿Cómo está mi mamá? ¿Cómo esperas que esté? Por eso te estoy preguntando. Quiero saber cómo se enteró de lo de Franco. Yo no tengo idea de cómo se enteró de lo de Franco. El que mintió fuiste tú. Ya lo sé, ya lo sé, ya sé que mentí. Es un error del pasado. Mira. Cuando tú mencionaste que tenías otro hijo, papá, yo en mi vida jamás me imaginé que fuera Franco. De verdad te lo digo, yo no puedo creer que tú hayas hecho que mi mamá educara a ese niño y que además viviera a mi lado sin que tú me dijeras que era mi hermano, sin saber que era tu hijo. Trata de comprender, David. No, es que mira, lo de la tal Monserrate está bien. Yo lo dejé pasar porque además mi mamá ya te había perdonado. Está perfecto, está perfecto. Pero esto, papá, claro, por supuesto, ahora Franco está resentido, está enojado por no tener el lugar que siempre mereció tener. Creaste un monstruo. No sabes lo que dices. Claro que lo sé. Cometí un error, sí, pero los errores, los errores se corrigen. Pues el tiempo pasa también, ya no lo puedes corregir, ya es tarde. Mi mamá no quiere saber nada de ti, mi mamá no puede perdonarte y a mí, te soy muy sincero, me cuesta mucho trabajo perdonarte, papá. Porque me doy cuenta de cómo mi mamá sufre por tu culpa. Solo te estoy pidiendo apoyo. ¿No te das cuenta? No sé vivir sin tu mamá. Pues vas a tener que aprender a vivir sin ella porque ella no quiere saber nada de ti. Y por más que ella no quiera nada de ti, yo no voy a permitir que lo que le corresponde a ella lo disfrute tu otra mujer junto con tu otro hijo, Franco. Perdóname, pero yo voy a defender totalmente lo que es de mi mamá por más que ella no lo quiera. ¿Has visto la información en el vestido? Sí, aquí está. Muchas gracias. Gracias por la... Está completo. Y ya sabe, si se descubre, yo no le di nada. ¿Todo bien? Hola, Arturo. ¿Qué hace por aquí? Qué bueno que lo veo porque... Traje esto. Si lo iba a dar a su superior, pero... Si lo puedo dar a usted. Es el justificante médico en donde... se indica que... mi hijo debe seguir varios días en el hospital. Así que le pido que mientras esté internado, pues, deje de presionarlo. Aquí tiene. Chao. Sí, papá. Vengo de ver algunos departamentos donde podemos vivir. ¿David te acompañó? No, no, no. Él tenía que ir a la oficina. Ah, bueno, al menos no está sola, sino con Regina. No, ella también tiene sus cosas que hacer, papá. Estoy sola. Pero estoy bien, no te preocupes. Eh... Voy a hacer varias llamadas y más tarde paso por ti para... ir a ver los departamentos. Y mañana mismo nos mudamos, papá. Claro, hija, claro. Lo importante es saber cómo estás tú, hija. Ay, papá, pues... Estoy muy triste, pero... Decidí ir a seguir adelante. Te quiero mucho, hija. Cuídate, mi amor. Bendiciones, ¿eh? Arturo. Mi hija está sola en el departamento de David. Mañana se cambiará. Así que estoy con una oportunidad para verla ahí. Tranquilo. Si mi papá te dijo que no eras a la cárcel, confía en él. Dani, es que... Alguien me veo discutiendo con un cerrado en el balcón. Bueno, cálmate. Vas a ver que todo va a salir bien, ¿sí? Dani. Yo no quiero ir a la cárcel. Yo prefiero quedarme aquí toda la vida en el hospital. Pero yo no quiero ir a la cárcel. Porque ahí es horrible. ¿Cómo están, mis amores? No, no. Mira. Mira. Aquí está todo. Mira. Cárgalo. Sí, mi cárgalo. Metéle el cuello y la cabecita. Ay, es hermoso. Mira. Igualito a ti, mi amor. Mi amor. Sí. Mi bebé. Mi bebé que me va a unir toda la vida a ti, Consuelo. ¿Qué tal? Una cosita, no sé si... ¿Está bien? No, mejor cárgalo, ¿no? Toma, toma. Ay, pero oye, esta cosa hermosa. Ay, señor. Tiene la cabecita. Acabo de hablar con Caridad, con tu mamá. A ver, David, no. No me hables de ella. No, no, no me la menciones. Yo tampoco la perdono por tanta mentira. Por favor. Yo sé perfectamente que tú no me crees nada. Está bien. Pero, tengo esta prueba de que tu mamá y Arturo Montenegro están en contacto hace mucho tiempo. David y ellos han seguido viendo a sus espaldas de nuestro padre. Perdóname, sé que ni siquiera debería escribirte. Pero la última vez que hablamos no deseaba colgarte. Por favor, te suplico, vuelve a ponerte en contacto conmigo. Arturo. Hace mucho tiempo que tu mamá y Arturo tienen una relación, David. Itzel, ¿le puedes enseñar tú la casa de lo más altas a mi cliente, por favor? Muchas gracias. Te llamo luego, ¿sí? Arturo. Regina no está. Silcio, vengo a buscarte a ti. Sé que dejaste a Eladio. Aquí estoy yo. Te amo y quiero hacer una vida juntos. Vámonos. Arturo. ¿Cómo crees que tú y yo podemos pensar en tener algo? Por favor, vete. Pero, Julia, tú y yo nos hemos amado siempre. Vamos, sé, sé que me he equivocado en el pasado, pero yo te dije, te dije la verdad. No te engañé, tantos años, vamos, como Eladio lo está haciendo. Te pido nada más, por favor. No utilices lo malo que hizo Eladio para acercarte a mí. No, no, solamente ponte en mi lugar y escucha lo que estoy diciendo. Analiza las cosas, verás que tengo razón. Perdóname, pero es que de verdad no estoy para pensar en eso. Mi amor, todo se está acomodando finalmente para que tú y yo regresemos y volvamos a estar juntos. Es el destino. Perdóname, Arturo, pero eso es imposible. Porque yo amo a Eladio. David, yo sé perfectamente que tú no me crees. Es más, yo ni siquiera quiero que me creas, pero es la verdad. Tu mamá y Arturo Montetegro se entienden. Si quieres, pregúntala a Gabriela, es tu prima, jamás te mentiría. El día que yo los encontré en un hospital juntos, me pidió que me callara. Cállate. Sí, estaban cariñosos. Cállate. Estaban tocando. ¡Cállate! 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 ¡Tú no lo hablas! ¡Cállate! ¡Cállate! Todo lo que quieras. Si mi mamá se metió con mi papá, es porque Julia jamás dejó de querer a Arturo. ¿Entendiste? ¡Cállate! Que con mi mamá no te vas a meter. ¡Cállate! 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 ¡Mírame! Ellos incluso pensaban que tú eras hijo de Arturo. ¿Me cundiste? Así me entiendes. ¡Estás mal! ¡Estás loco! ¡Estás loco! ¡Estás mal! ¡Mi papá! Escúchame bien. ¡Jamás! ¡Jamás! Me hubiera mentido algo así. ¡Me hubiera engañado! ¡Cállate! ¿Ya te miraste de gritar? ¡Cállate! ¿Te miraste de gritar? Tal vez sí, sí, David. Somos hermanos. Hijos del mismo padre. Pero eso... Eso no quita que tu mamá, mi mamá, nuestra mamá, Julia... Julia... engañara con Arturo. Con ese imbécil. Con nuestro padre. Julia, ¿cómo puedes seguir queriendo a Eladio si en Franco tienes la prueba viviente que no es el hombre que tú creías? Sí, eso lo tengo bien claro. Créeme que ya he llorado mucho por esa decepción. ¿Qué decepción? Ay, amo profundamente a mi marido y por fin, después de tantos años, yo había logrado tener la pareja y la familia que yo quería. Es una decepción. Pero eso no significa que haya cambiado el amor que siento por él. Hace unos meses pensabas diferente. Sí, 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 pensaba diferente. Y, ¿sabes? Hace unos meses yo me habría sentido liberada al descubrir que me engañaba, pero... Pero ahora no. Hace tiempo yo de verdad hubiera corrido a tus brazos. Pero ahora las cosas cambiaron. Aquí lo único cierto es que Eladio no te merece. Bueno, tal vez. Pero yo no puedo dejar de amarlo de un día para otro. No me gusta verte sufrir. Me cuesta trabajo creer que un amor como el que te tengo, como el que tuvimos, termine así. Arturo. Lo siento, de verdad. ¿Te acuerdas cuando en la playa me dijiste que me amabas? Que me deseabas, que querías estar conmigo siempre. Sí. Sí lo recuerdo. Ahora que tú dejaste a Eladio y yo me estoy divorciando, Julia, por fin tenemos la posibilidad de estar juntos. Ya, salud. ¡Papá! ¡Papá! Gracias.